Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle los datos precisos de COVID-19 en nuestro estado. Queremos saludar también a las personas que nos sintonizan en televisión digital, en frecuencias de radio y plataformas digitales oficiales. Asimismo, a mi compañera Eunice Mendoza en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Ahora bien, cedemos la palabra para conocer el panorama epidemiológico correspondiente a este día al Coordinador de Planeación y Desarrollo de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de la Más Cordial Bienvenida y les presentamos el siguiente informe. En lo que corresponde a los casos que se están presentando en el panorama estatal por COVID-19, pueden ustedes observar que al día de hoy llevamos un total de 35,900 casos confirmados. De estos, lamentablemente, tenemos 2,592 defunciones contabilizadas al día de hoy. En la distribución por jurisdicción, podemos ver que la Jurisdicción Sanitaria Número 1, que es la que alberga a la Ciudad de Oaxaca y su área conurbada, es la que sigue presentando el mayor número de casos. Actualmente, tiene un acumulado de 24,851 casos y de los cuales reporta 1,393 defunciones. En la Jurisdicción Sanitaria Número 2 del Istmo, tenemos un total de 2,977 casos confirmados con 412 defunciones. En la Jurisdicción Sanitaria Número 3 de Tuxtepec, un total de 2,262 casos confirmados con 294 defunciones. La Jurisdicción Sanitaria Número 4, que corresponde a la costa, 1,781 casos positivos con 165 defunciones. La Jurisdicción Sanitaria Número 5, que corresponde a Guajuapan de León, 2,789 casos confirmados con 227 defunciones. Y en lo que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de la Sierra Juárez, 1,240 casos confirmados con 101 defunciones. Actualmente, tenemos 221 casos nuevos que se distribuyen en las siguientes localidades. Pueden ustedes ver, observar que sigue siendo los municipios con mayor índice poblacional, que corresponde a las ciudades, tanto a la ciudad capital como a las del interior del estado, las que siguen presentando el mayor número de casos. No están exentos los municipios de las áreas rurales, por lo cual les hacemos la más cordial invitación a que evitemos la movilidad a las ciudades de grande concentración, a fin de no estar trasladando el virus a las áreas rurales. Dentro de los casos confirmados, queremos volver a hacer notar que el grupo de edad de 25 a 44 años es el grupo que presenta el mayor número de casos. Actualmente, tenemos un acumulado de 16,208 casos. Queremos detenernos para hacer énfasis de que este es el grupo que corresponde a la edad económicamente activa, pero es también la que más se está movilizando, tanto en las ciudades como al interior del estado. Si nosotros logramos hacer que conjuntamente municipios, sector salud, gobierno del estado, hagamos que este grupo de edad deje de estarse enfermando, vamos a proteger a nuestros adultos mayores que son los que más están sufriendo defunciones. Por eso es importante que hagamos caso de las medidas preventivas y que hagamos caso del semáforo epidemiológico a fin de evitar la movilidad y estar trasladando el virus y llevarlo a nuestras casas y seguir afectando a nuestros abuelitos. Dentro de los casos confirmados, aquí tenemos la distribución que tenemos por institución de salud. Servicios de salud de Oaxaca es la que más casos ha reportado, 24,572. El Instituto Mexicano del Seguro Social, 6,415. El Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado, 2,260. El Sistema Info y Bienestar, 1,436. Secretaría de la Defensa Nacional, 493 casos. Secretaría de Marina, 237. El Sistema de Salud de Pemex, 237. Y lo que corresponde a instituciones privadas, 250 casos. Es importante pedir la conciencia y la solidaridad de toda la ciudadanía de que es el sector laboral más afectado. Actualmente podemos documentar que son 1,331 médicos que se han enfermado, 1,676 enfermeras y 1,410 que corresponden a otros trabajadores como son laboratoristas, trabajadores sociales, despachadores de farmacia, etc. y que a la fecha siguen presentando defunciones. Los casos activos los pueden ustedes encontrar en la distribución de los siguientes municipios. Actualmente podemos decir que tenemos 572 casos activos que están distribuidos en el interior del Estado, así como en la ciudad capital. Dentro de las lamentables defunciones y que actualmente seguimos acumulando muchas de ellas, tenemos un total de 2,592. Y con lo que yo les mencionaba hace rato, nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores siguen siendo los más afectados, donde hasta la fecha tenemos 1,197 defunciones. Escuchábamos por ahí un mensaje que si la situación fuera al revés, de que si los que estuvieran falleciendo fueran los jóvenes y no los abuelitos, demos por hecho que nuestros abuelitos estuvieran trabajando mucho a fin de que los jóvenes no fallecieran. Ahora nos toca protegerlos. Así que observemos las medidas sanitarias. Dentro de las comorbilidades que están favoreciendo que los pacientes se compliquen y lleguen a fallecer, encontramos a la diabetes con el 36.5% de los casos, a la hipertensión arterial sistémica con el 40.1% de los casos, la obesidad con el 22.7% y la insuficiencia renal con el 6.8%. Dentro del porcentaje de distribución de las defunciones, podemos ver que el sector femenino, 34.5% es de los afectados con 895 y el restante corresponde al género masculino. Actualmente podemos, como ustedes ven, seguimos teniendo una ocupación hospitalaria por esos pacientes. Son 16 hospitales del interior del estado que se siguen reportando con ocupación hospitalaria del 100%, albergando a los pacientes que se nos están complicando. En este momento son 403 los pacientes que están ocupando una cama de hospital. Es decir, que por sus complicaciones tienen que seguir con manejo intrahospitalario. Hacemos nuevamente la invitación a todas las familias de que en caso de que algún familiar nuestro sea afectado por esta enfermedad, estos son a los lugares a donde puede recurrir para su valoración. El Hospital General de Zona del Sistema del Seguro Social, el Hospital Presidente Juárez del Issste, el Hospital General Doctor Arurelio Valdivieso en su tras respiratorio, el Centro de Salud Urbano Número 1, el Hospital Móvil que se encuentra en las inmediaciones de Reyes Mantecón, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad. Por lo demás, por favor, cuidémonos entre todos a fin de que nuestras familias ya no sean afectadas gravemente por esta enfermedad. Muy buenas noches. Coordinador Juan Carlos Contreras, muchas gracias en esta noche por presentarnos el panorama epidemiológico correspondiente a nuestro estado y también por ayudarnos a crear conciencia y de esta manera evitar más contagios también aquí en Oaxaca. Nosotros llegamos así a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos una muy buena noche. Gracias por ver el video.